¡Siii! Ya sabéis que significa ser algo, ¿verdad? Ya, claro que sí ¡Tore! ¡Ay, Tore! ¡Qué bonito es! Muy buenas mis freles, soy Freelainers Y bienvenido después de que grabase Llevo Un año casi sin grabar un juego Porque me puse a grabar mucho Y ahora con haciendo estos directos De vez en cuando Pues como que no Como que no tiro A grabar directamente ya Cascos nuevos y todo, ya sabéis Pero Tore es Un juego petit, un juego chiquito que se puede pasar Además esta es una pequeña expansión Navideña que salió, no lo sabía, lo vi y dije Lo voy a jugar, porque yo la saga de Tore La tengo puesta Que me falta pues Un juego que otro, pero no de Tore, sino de este Vamos a jugar Que ya sabéis A mí me encanta Tore ¿Corre más o...? Corre más, ¿no? Ya no tengo que pulsar el botón de correr Ahora corre ¿Y esto? ¡Uhú! Es muy navideño Eso sí, no me escucho nada Bueno, como siempre hay tiempo Pero a mí me da un poco igual Dios, tío ¿Cuánto tiempo sin ver a Tore? ¡Uy! Vale, no sé si dan algo Por dar todas las campanas, eh Espérate Igual tengo que mirar todas las campanas ¿Y qué era eso? No Saldrá otra Bueno, Tore en la saga Es simplemente que le roban El helado Al bichín este Ya jugamos una Una parte navideña Con Tore, ¿no? En su momento Con una expansión ¿What? ¡Ah! ¡Claro! Es que Uy, casi no Prefiero dar las campanas Porque no sé si me dará algo Por darlas a todas Que se inspira mucho en Sonic Y me encanta ¡Uh! ¡Uh! Ha mejorado Eso de que no tenga que pulsar el botón ¿Y esto? Un checkpoint creo que era Checkpoint igual Y... Ya la vamos corriendo ¡Uh! Así no... Así no puedo coger ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, tío Me tengo juego de estos Es que... No sé decir Indy Diría que esto es Indy Por cierto Tengo algo detrás de la espalda Es una estrellita chiquita Creo que sí, ¿no? ¡Uy! En algún momento Me voy a saltar una estrella Que me lo voy a venir A ver, es una estrella ¡Sí! Es una estrella pequeña Es de esas cabronas ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡No! Me tengo a morir Me tengo a morir Voy a dar a todas las campanas Lo sabéis Me da igual Bueno, no me muero realmente Pero bueno Ah, y tengo que meterlas a estas también otra vez Pues acaso Y... Que como el vídeo va a ser corto Pues me va a dar igual ¿Eso qué era? Ah, pues no Un montón de nada ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Tore, amigo mío! También jugué A una parte Rango C Muy normal ¿Esto? ¡Eh! ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Anda! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Los créditos? ¡Creditos! A ver Hace algo, ¿no? Anda, que los créditos son otra ¡Eh! ¡Mirá quién es! ¡La abejita! Que lo jugué, la abejita ¡Qué bueno! ¡Y ahí está, Tore, tío! ¿Qué hay aquí? ¿Y este pingüino? ¿Es una promoción de un juego? Habrá que mirar Parece una promoción de un juego Me encanta como Como promociona este pavo Las cosas ¿Y ahora? ¡Mierda! ¿Y ahora? Ya está, ¿no? No hay más Pensé que había más, la verdad ¡Tore, tío! ¡Qué guapo! ¡Volver! No hay nada más Bueno, he dado He dado a todas las campanas Que es lo importante ¿Y este? Vale He dado a todo Pero pensé que iba a haber Una especie de gol O algo postido ¡Ay! Se me ha caído El protector del Tendré que ir a buscarlo Se me ha caído Se me ha caído El protector del El mando Se me ha caído Bueno, pues gente Juego chiquito Bueno Expansión Chiquita de Tore Precioso, la verdad No ¿Para qué nos vamos a mentir? Le voy a sacar una imagen así Todo Todo guapa Todo chula Para Para tener de mirad Está muy guapito La verdad Tore me encanta Que hay unas Bueno, va a sacar Una siguiente parta Una siguiente parte De este juego Así que Seguramente lo coja Son juegos de nada Incluso en ofertas Los conseguís a céntimos Es que es increíble Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!